Atención Venezuela, noticia de última hora. Nicolás Maduro dice que tiene un equipo de primer nivel en Venezuela, conformado por expertos internacionales trabajando para la recuperación económica del país. Este miércoles 11 de mayo, el líder del régimen Nicolás Maduro aseguró que para lograr la recuperación luego de las graves crisis que ha sufrido Venezuela en los últimos años, cuenta con un equipo multidisciplinario provenientes de diferentes países quienes los están asesorando en materia económica. Durante la transmisión dedicada al motor exportación y las nuevas fuentes de divisas, Nicolás Maduro explicó que la recuperación de la economía se debe a las estrategias y políticas económicas diseñadas por expertos internacionales. Maduro aseguró que el mejoramiento de la economía es una realidad y que los venezolanos tienen mayor poder adquisitivo. Durante la transmisión, Nicolás Maduro indicó que una muestra de que la economía está mejorando es el aumento de las exportaciones, todo gracias a los esfuerzos realizados por el régimen con sus políticas económicas internativas. Esto era lo que les tenía por el momento, espero la haya adoptado, Dios le bendiga mucho.